Hola que tal, bienvenidos a mi canal nuevamente El problema que tuve al inicio o antes de terminar el año era que mi cuenta colocabas el el correo y el password y te mandaba te mandaba un error o no te resolvia nada no podias entrar a tu cuenta de Infonavit estuve intentando hablar a las lineas de Infonavit igual hacia un ciclo repetitivo se colocaba el numero de links los 11 dígitos y tampoco funcionaba entonces yo me fui a las opciones de reporte reporte reportar algo y ya me me atendio un asesor ya le comenté que quería reportar la pagina de Infonavit, entonces que es lo que hice tomé me me puso una llamada me me pidió validar mis datos y me y dijo que algunas cuentas había se habían eliminado entonces lo que se tenía que hacer era como que crear una como que ir al apartado de crear una nueva cuenta y esa y esa cuenta y esa cuenta que tenias ahi eeeh 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 igual te lo mandaban osea como que creabas una cuenta pero tus datos de crédito y todo ya aparecian entonces yo les recomiendo que que no hablen porque eeeh para encontrar esa opcion esta esta medio complicada y que y que y que y que tomen en cuenta de de empezar a meter los datos como si estuvieran abriendo una nueva cuenta y ya les arroja les arroja la nueva la nueva información eeeh yo al momento de ingresar no vi mi estado de cuenta que me me preocupaba por por el inicio de año pero pues ya ya lo veré no en 10 días se actualiza casi los los días 11 de cada mes se actualiza entonces pues mi recomendación es eeeh meter los datos como si fueran a abrir otra cuenta porque probablemente se la eliminaron no es lo que me comento la asesora de 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 infonavit no de línea infonatel pues muchas gracias y espero que les haya servido el consejo y no olviden compartir y suscribirse muchas gracias